El nuevo rey en la categoría juvenil es Daniel Guillermo Maestre, oriundo de la ciudad de los Santos Reyes. Tiene 17 años de edad y dice sentirse orgulloso de ser el rey en este homenaje que se le tributó a la dinastía López. Yo pienso que la contienda fue dura, pero Dios me puso esto en mi camino y gracias a Dios, hoy solamente lo que tengo en mi corazón es mucha emoción y agradecimiento a Dios, que es lo más importante. El jurado calificador tanto para las categorías de acorrión infantil y juvenil estuvo integrado por María Mercedes Molina Araujo, Camilo Andrés Molina, Armando Maestre Cuello, Eduardo Enrique Castro y Clemente Escalona Rodríguez. Ha sido muy difícil porque cuatro veces seguidas sin pasar a la final y es la primera vez que paso en juvenil y gracias a Dios hoy en día puedo gritar el triunfo. La corona de rey en la piqueria fue para el verseador oriundo de Carmen de Bolívar, Rafael Cárdenas Guerrero, dejando en segundo y tercer lugar respectivamente a Enrique Alfredo Arisa Celis de Río Bacha, Guajira y a Leimer Javier Cárdenas Mesa de San Benito Sucre. Gané porque a mí el creador me iluminó con talento para cantar con sentimiento y defender este folclor. El jurado de la piqueria lo integraron Miriam Manrique, Cris Pulo Guillermo Arzuaga y Antenógenes Ustaris Veleño.